Bueno, el padre es que estaban en un juicio y le dice el juez al tipo, señor, usted mató a su suegra de 45 puñaladas. ¿Cómo es eso? Señor juez, lo hice por un acto de humanidad. ¿Pero cómo? ¿Un acto de humanidad? Pues usted mató a su suegra de 45 puñaladas. Digo, sí, lo padre es que ella estaba cosiendo. Y de pronto se pinchó con una aguja. Digo, ¿eso qué tiene que ver? Digo, no, pues que yo la rematé para que no sufriera. ¡No!